Bienvenidos sean todos a este panel de e-commerce y el post-COVID, cómo el comercio electrónico se vislumbra después de esta pandemia. Estoy honrada de estar acompañada el día de hoy junto a Santiago Martínez de DHL Express, él es Sales Development Manager del CENAM. Además, me acompaña Glenn Tillon de KPMG, que es Regional Advisor and Innovation Partner de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, también Elías Manopla, quien es fundador de Midhouse Panamá y Simplify e-commerce. Y como moderadora, el día de hoy, Raquel García, Presidente de Capatec y Vicepresidente de e-commerce de CREICORBAN. Bienvenidos a todos, espero estén muy bien. La idea de este panel es dar un poco de perspectiva post-COVID sobre e-commerce. De acuerdo a cada una de las industrias de ustedes, panelistas que me acompañan el día de hoy, ¿cuáles son las oportunidades que producto de esta pandemia podemos capitalizar en e-commerce para nuestra región? Y comenzamos esta ronda con Santi, Santiago de DHL Express. Santiago, ¿cuál es tu perspectiva? Hola Raquel, un gusto estar acá contigo y con el resto de los panelistas. Importante tener presente que en el comercio electrónico buscamos mucho generar la mejor experiencia posible al cliente final para efectos de que esto se convierta en un elemento multiplicador de ventas, ¿no? Hay que entender que los hábitos de compra cambian y que cada vez cambian con mayor velocidad. Esto obviamente se va a mantener a lo largo del tiempo. Desde las oportunidades que estamos viendo, lo principal sería que hay que conectar con los mercados internacionales. Si nos enfocamos en un mercado nacional, obviamente la población es hasta cierto aspecto limitada, pero si vemos la población a nivel de las Américas, superamos la población de mil millones de habitantes, con lo cual el potencial de ventas se multiplica radicalmente, ¿no? Importante que tengamos presente que existe un ecosistema de comercio electrónico que funciona y ya tiene un tiempo funcionando y que cada día está siendo más eficiente con soluciones financieras, con soluciones tecnológicas, con soluciones logísticas. Y que es importante que esto entendamos que se traduzca en que desde cualquier país de nuestra región podemos llegar literalmente al mundo en tres, cuatro, cinco días, con lo cual el potencial de mercado se multiplica al ver internacionalmente y al utilizar este ecosistema. Por último, quisiera mencionar que desde la perspectiva de DHL y de la experiencia que tenemos, los sectores o los nichos de productos que vemos que han estado desarrollándose de manera más rápida y sostenida en el comercio electrónico internacional, estamos hablando obviamente de productos de cuidado personal, estamos hablando de ropa y accesorios deportivos, estamos hablando de artículos de oficina, accesorios para el sector automotriz, productos para niños y jóvenes y productos de decoración para el hogar. Un poco importante tener presente que la proyección de crecimiento de comercio electrónico internacional del 2020 al 2024 habla de un 7.8% de crecimiento anual, con lo cual obviamente en la medida en que no estemos aprovechando todavía este canal de ventas y que no lo estemos aprovechando regional o globalmente, tenemos una gran oportunidad de negocio. Muchas gracias Raquel. Interesante Santiago, muy interesante. Y más que todo, ¿cómo entonces traslapamos eso a donde se especializa Glenn en el Customer Experience y en el Customer Centric? Glenn, danos tu perspectiva. Gracias Raquel. Bueno, sin lugar a duda esta pandemia está acelerando muchas cosas y no solamente desde perspectiva de experiencia de clientes, también pensamos en tecnología que ya por muchos años está en una etapa de experimentación que ahora se están adoptando de manera muy rápida. Desde los famosos virtual assistants, los chatbots, pero piensa también en cómo la inteligencia artificial va a cambiar la experiencia del consumidor y del cliente, donde literalmente la personalización de la solución y los servicios va a estar influenciado por uso de Big Data, por uso de inteligencia artificial para literalmente detectar necesidades y deseos que puede tener el cliente ya a nivel personal. Si lo vemos desde la perspectiva de la cadena de suministro y del consumo, vemos dos diferencias muy importantes. Por un lado, sabemos que la cadena de suministro que tenemos hoy en día quedó expuesto a algunas debilidades, simplemente porque esto fue una pandemia global y afectó tanto producción, distribución y comercialización de productos y también afectó la demanda del consumidor. Por ende que es quizás un evento sin precedente que nos obliga a repensar muchas cosas que nos ha llevado al éxito en el siglo XX y que ahora en el siglo XXI adelante tenemos que reinventar. Y si pensamos simplemente en la interacción, el usuario y el user experience, podemos pensar, por ejemplo, el impacto que va a tener la tecnología 5G, cuando ya podemos consumir productos a alta velocidad con un uso de tecnología mucho más avanzada, que de pronto el consumidor puede usar realidad aumentada o realidad virtual a la hora de personalizar su experiencia en los supermercados, en los bancos, en las tiendas. Y hay empresas interesantes que están haciendo ese tema de la personalización y lo están llevando al siguiente nivel. Y lo importante de todo eso como mensaje es que la tecnología se está poniendo cada día más y más accesible a todos. Es decir, no tenemos que pensar que esto es solamente para las empresas grandes. También una empresa pequeña puede tener acceso. Eso le llamamos la democratización de la tecnología avanzada. Y eso permite que tú puedes repensar claramente cómo debe ser esa nueva experiencia para tu cliente. Al final comentario, piensa, por ejemplo, en adoptar capacidades de design thinking, de innovación dentro de tu operación, porque lo cierto es agilidad, innovación y poder tener resiliencia son los factores críticos para darte esas posibilidades en el siglo XXI y post-COVID. Gracias, Raquel. Gracias, Glenn. Buenísimo la perspectiva desde el lado del consumidor. Pero si algo es cierto es que el producto de esta pandemia lo que estamos viendo es una inserción masiva de los dos ángulos, desde el lado del consumidor y desde el lado de los comercios. Y para esta perspectiva, del lado de los comercios y las pasarelas y las plataformas, Elías Manopla, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cómo ves tú el desarrollo post-COVID en el tema de comercio electrónico? Muchas gracias, Raquel. Y saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Definitivamente la pandemia arrojó retos, pero también deja muchas oportunidades y creo que es el foco principal que debemos tener todos en mente. Una de esas grandes oportunidades es que gran parte del mercado que quizá antes no confiaba o no se sentía tan a gusto con comprar en línea, por necesidad le tocó adoptar esta nueva metodología de compra o de consumo. Entonces eso aceleradamente amplió el mercado a unos niveles que esperábamos quizá encontrar en tres o cinco años en la región. Ahorita de golpe el mercado se amplía rotundamente y tenemos una gran oportunidad de capitalizarlo. Todo ese usuario o cliente que antes no confiaba y le tocó confiar y se llevó una buena experiencia, es un usuario que seguramente se va a quedar para siempre con tu marca o con tu empresa. Entonces lograr capitalizar esa buena experiencia va a ser definitivamente clave en lo que venga en adelante. Otra cosa súper clave y que va de la mano con lo que decía Glenn, es que las empresas que antes veían todo este tema de transformación digital y de comercialización digital como un nice to have, ahorita se convirtió en una obligación. No hay campo para dudar, no hay campo para pensarlo. Lo que antes era un presupuesto que quizá no era necesario en el momento, ahora se volvió un presupuesto vital para cualquier negocio, igual como decía Glenn, no solo para grandes empresas sino incluso para un emprendedor que está arrancando con una idea, tiene que vislumbrarla desde una perspectiva digital. Y por último, siento que todo esto abrió también una oportunidad de diversificación dentro de las marcas y las empresas. Muchas marcas y empresas que tuvieron la oportunidad, digamos, de montarse en esta ola de consumo masivo a través del e-commerce y que la siguen surfeando, tuvieron por necesidad que diversificar y encontrar productos que quizá no veían en su momento, en el momento como de la venta tradicional o de lo que ellos estaban centrados, pero que al abrir esa, digamos, esa pequeña caja de Pandora de productos que no necesariamente los desenfocan de su identidad, pero que sí les abre un catálogo un poco más amplio, definitivamente encontraron una oportunidad de revenue que quizá antes no estaban viendo y que ahora pueden continuar con eso. Entonces, en esencia, capitalizar todos esos usuarios que antes no creían y ahora creen, el momento es ahora, no hay mucho para pensar, hay que actuar ya, hay que actuar y globalizar y evolucionar, como decía Santiago y como decía Glenn también, y diversificar. Creo que esos son tres factores claves a contemplar ahora mismo. Muchas gracias, Raquel. Excelente, excelente. Me quedo con la reflexión del lado de la logística de cerca de 8, 7% a 8% de incremento en los próximos años hasta el 2024 sobre enfocar nuestra, o personalizar la experiencia de los consumidores y que toda la parte de comercio electrónico sea customer centric y que la experiencia sea única para que ese cliente, pues obviamente pueda regresar. Y como bien dice Lías, el momento es ahora, no hay mucho que pensar, creo que la tecnología entró para no nada más democratizar el acceso, sino para potencializar el acceso de los que deciden hacerlo. Así que este es el momento y honrada nuevamente de estar con este panel de lujo sobre la perspectiva de e-commerce post-COVID. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.